El movimiento de sus caderas, su personalidad y exótica belleza la trajeron a México cuando tenía 15 años de edad, icono de la época dorada del cine mexicano que con su baile cautivó a figuras como Germán Valdés Tintán. Tongo Lele es el nombre artístico que Yolanda Montes Farrington eligió para nunca ser olvidada por el pueblo mexicano. Muy caluroso como siempre, siempre la gente de playa son muy abiertos, muy cariñosos, muy sinceros, eso es lo que me gusta. ¿Cuántas veces ha visitado el puerto de Veracruz? Uff, no puedo contar, vine creo la primera vez con 16 años. A sus 16 años de edad, Tongo Lele visitó por primera vez el puerto de Veracruz y desde entonces quedó enamorada de su gente, sus playas y su gastronomía. Años después, su talento artístico le dio la oportunidad de trabajar al lado de Agustín Lara, el flaco de oro. Trabajamos juntos muchos años, en muchos teatros, en cabarets y es un honor porque es un gran compositor y pianista. El pasado fin de semana, el pueblo veracruzano reconoció la trayectoria de la actriz y bailarina estadounidense al otorgarle la medalla a Agustín Lara. Esta noche le damos la bienvenida a nombre del pueblo y gobierno de Veracruz, a nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa. Es un honor imponerle esta medalla que se suma a una galaxia de reconocimientos merecidos en su galardonada vida y el más importante reconocimiento del público que le admira y que le respeta y le quiere. Durante la ceremonia que se celebró en el Teatro de la Reforma, los asistentes rindieron un minuto de aplausos a la memoria del periodista veracruzano Jorge Saldaña, quien falleció el pasado 30 de octubre. Al final, Tongo Lele agradeció el homenaje y prometió regresar algún día al rinconcito donde hacen su nido, las olas y el mar. Porque he sido uno de mis lugares favoritos de México siempre. Cuando yo tenía que descansar en México, cuando empecé, venía a Veracruz, siempre. ¿Va usted a regresar después de esta medalla que le van a otorgar? ¿Pretende regresar algún otro día? Oh, claro, claro. A lo mejor más seguido ahora. Gracias. Con las imágenes de Genaro Rodríguez, informó Carlos Navarrete. Más noticias.